Esta temporada de fin de año, Blockbuster consiente a sus clientes con promociones especiales en noviembre y diciembre. Para asegurar que los mensajes sean comunicados de manera adecuada, te damos las siguientes recomendaciones para la colocación del material POP que recibirás en tu tienda próximamente. Pon mucha atención. Las mantas que te sean proporcionadas debes colocarlas en un lugar visible, sin que éstas cubran el logotipo de Blockbuster y GameRush. Debes tensarlas bien para que no se vayan a caer con el viento y sean legibles a distancia. Si tienes dos mantas, debes colocarlas de forma pareja y uniforme. Si no recibes mantas por el tamaño de tu tienda, se te enviarán electrostáticos. Colócalos desde el interior de la tienda en una ventana visible. Para colocar este material, rocía el cristal con agua y ve colocándolo de forma recta para que te quede derecho. Al finalizar, con una tarjeta o credencial, retira los excesos de agua y estira perfectamente para que no queden burbujas de aire. Para decorar nuestras tiendas de acuerdo al tema navideño, recibirás estos copos de nieve autoadheribles. Colócalos de manera alternada en las ventanas de tu tienda que no tengan electros. Procura que luzcan ordenados. Te serán proporcionados colgantes. Estos deben ser ubicados de manera uniforme, en línea recta, a una altura suficientemente alta para no estorbar, pero visible al cliente. Colócalos sobre los pasillos por los que circulan los clientes. Es importante que sean colgados de esta forma para ser apreciados correctamente. Nunca los coloques en zigzag. Arma tu pared temporal con un header y dos stoppers. Header. Colócalo en la parte superior de la pared montado sobre acrílico. Si no cuentas con él, solicítalo a través de tu pedido de suministros. Los stoppers se colocan en los laterales de la pared con acrílicos. Insértalo justo a la mitad para que se mantengan firmes. Las cenefas que te estarán llegando como apoyo a las promociones, deberás colocarlas en tus acrílicos para cenefas. En caso de no tener, colócalas sobre la pared de estrenos de forma aleatoria por toda tu pared. Recibirás toppers tipo tent card. Estos tienen un imán en la base para ser colocados en la parte superior del mueble y queden fijos. Ubícalos de forma aleatoria en todos tus muebles de la siguiente manera. Header para los muebles de retail de 6 niveles. Recuerda que en tu mueble de retail de 6 niveles, debes colocar el header en la parte superior y el cintillo chico en la parte inferior. Cintillo para muebles de retail de 8 niveles. Para tu mueble de retail de 8 niveles, solo utilizarás el cintillo que va colocado en la parte inferior. Te serán entregados materiales POP 11x11, con la promoción menos el 50% para los Speed Tables, que colocarás en lugar de los que tienes actualmente. En caso de que no tengas acrílico o esté roto o maltratado, pídelo vía suministro. Para el cintillo que comunica el 3x2 en películas seminuevas, no lo retires, ya que el cliente podrá elegir entre las dos promociones. Solo recuerda que no se pueden mezclar. Para impulsar el combo de dulces, te haremos llegar un header que colocarás sobre el dulcero, para que este material quede firme, coloca de 2 a 3 acrílicos distribuidos en el mueble. Como refuerzo a estas promociones, tendrás danglers, que deberás colocar distribuidos uniformemente, solo en tu mueble dulcero. Para la promoción de 3x2 en helados Nestlé, se te mandará un endcap para el congelador y un electrostático. El endcap deberás colocarlo justo en medio del refrigerador y presionarlo fuerte para que se adhiera. El electrostático para el refrigerador se colocará en la parte interna del refri, justo en medio para que sea visible. Para que te sea más sencillo poner el electro, retira el producto. Rocía la superficie con un poco de agua. Colócalo y estíralo perfectamente con una credencial o tarjeta para que no queden burbujas de aire. Para la zona de videojuegos, tendremos también POP para comunicar todas las promociones vigentes durante esta temporada. Al igual que en la zona de venta, los colgantes se pondrán en línea y a la misma altura. En caso de no tener plafón, cuelga uno por lámpara con mucho cuidado. Se te entregarán graphic panels grandes o chicos, dependiendo del tamaño de tu tienda. Todos estos serán dobles, es decir, se usarán dos graphic panels para una misma promoción, por lo que deberás colocarlos juntos para que la comunicación se pueda leer correctamente y justo arriba de donde se encuentra el producto. Los stoppers que se te enviarán deberás ponerlos en los acrílicos para que el material quede sujetado firme y no se caiga. Como le indican tu material de Navidad para la promoción de 40% en gadgets, se tendrán dos fechas, por lo que es muy importante que guardes todo este POP una vez concluida la promoción del Buen Fin. Este POP se utilizará para diciembre, por lo que es muy importante que lo guardes en tu bodega y lo coloques cuando inicie la siguiente promoción, que es el 11 de diciembre. Es por eso que te estaremos enviando unos stickers con la nueva fecha de promoción, para que los coloques en su respectivo POP. Para la zona de venta de juegos, recibirás headers para colocarse arriba del producto correspondiente a la promoción. También recibirás precieros que tendrás que llenar con el precio correspondiente para posteriormente colocarlos sobre los dummies de las consolas Xbox. Como apoyo a esta promoción, deberás armar un standee que tendrás que colocar a la entrada de tu zona de videojuegos en el lugar con mayor visibilidad posible. iTunes también tiene promociones, colgantes circulares que se colocarán en la parte superior del producto. Para finalizar nuestro recorrido, te mostraremos los materiales que deben colocarse en counter de la tienda, message board interno y externo. En la parte inferior izquierda, coloca el combo y en la derecha los precios. En el exterior, deberás colocar las promociones de Navidad de acuerdo a tu Support Planner vigente. Copete Monitor Deberás colocarlos en el acrílico que está sobre tu monitor de acuerdo a las prioridades en el Support Planner vigente. Es muy importante que todos estos materiales estén perfectamente bien colocados para que el cliente conozca todas nuestras promociones y seguir siendo la mejor opción de entretenimiento en películas y videojuegos. Contamos contigo para que Blockbuster sea el principio de un buen momento. gonzante No No